Este de derrambar en esa finca es el cojo. No, ese no fue el que tú dijiste. Voy a afrontar en el cojo. Ya, ya. Voy a ensayar, pues. Bueno, sí, medio de la vez. Ya vamos a ensayar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? Someone like you ¿Pero son tres? Sí, claro. ¿Pero es el segundo? El segundo Ah, está bien. ¿Son drones like you? ¿Y tú? Sí, yo tengo que irme ahí. Bueno, pero se acabó. Bueno, vamos a cortes comerciales para que los músicos se echen gasolina. Bueno, tienen que decir algo para el corte. ¿Cuánto poquito más te inspiraste? Ya regresamos. En el coro, en el coro fue donde... ¿Dónde tenías el coro? Ahí es donde hay que dejarlo todo, en el coro. ¡Upa! ¡Upa! ¡Chao, pues!